Este día haremos un contacto con Giovanni Villalobos, quien nos da a conocer que inocente fue declarado Kevin Solor, sano y absueldo de todos los cargos, ya que guardó prisión más de seis años. Giovanni, ¿cuál es la información que se maneja en este momento? Adelante. Valeria Rojas y Darío Bonilla, muy buenas. Desde este poder del Estado, desde el Poder Judicial, damos a conocer la noticia que se ha dado como titulares. Y es que ha sido absuelto el joven Kevin Joshua Solorzano Hernández. Escuchamos a continuación al propio Kevin Solorzano, luego de dar esta resolución, el togado aquí en los juzgados con jurisdicción nacional en el Poder Judicial. Adelante. Alegre, gracias a Dios, Dios es perfecto y desde que vine me preguntaron y yo le dije, yo confío que Dios es maravilloso y ha sido un proceso bien difícil, pero yo sé que todo sucede por algo y gracias a Dios de que ya pude finalizar esta prueba difícil, tanto mi familia como yo y pues esas personas que vienen así, que han sido Los Ángeles en mi vida. ¿A qué procede ahora Kevin? Porque las autoridades policiales y judiciales tienen que identificar quién asesinó también al fiscal. Es que eso no me compete a mí, eso no me compete a mí. Yo demostré que soy inocente, no me compete a mí. ¿Qué pasó por su mente cuando escuchó absuelto? Gracias a Dios, darle gracias a Dios y pensar en mi familia, tanto sufrimiento, tanto tiempo y como les repito, es bien difícil, ¿verdad? Tanto tiempo, pero Dios sabe por qué suceden las cosas y agradecido con Dios. ¿Termino la pesadilla? Sí, a darle vuelta a la página y darle gracias a las personas que creyeron en mí. Créanme que bien, siempre lo voy a decir, que es bien gratificante leer tantas que creían en mí y que oraban por mí y pues se les dije que no los iba a defraudar y pues aquí estábamos demostrando que toda la prueba la valoraron como debía de haber sido de la audiencia de los seis días. Pero bueno, aquí estoy ya libre para continuar con mi vida y darle vuelta a la página. En otra ocasión lloré pues por tristeza porque me causaron en algo que yo no tuve nada que ver. Hoy lloro porque le doy gracias a Dios que ya pudimos haber finalizado este proceso y pues como les repito, darle gracias a Dios nada más. ¿Puedes recomendar sus estudios? Claro, sí, esa es mi idea, seguir estudiando. Creo que poner la confianza en Dios porque como les digo, es bien difícil. La prueba ha sido bien difícil, pero bueno, Dios es perfecto y creo que bien es uno para escucharle algo a Dios. Kevin, ¿le mandará al Estado usted, Kevin? ¿Sigue confiando en la justicia hondureña, Kevin? ¿Sigue confiando en la justicia hondureña, Kevin? Creo que lo que sucedió hoy es dar esperanza para que el pueblo hondureño pueda creer en la justicia. ¿Qué va a ser en este momento, Kevin? Otro que pudimos tener la solución. Bueno, es lo que explicaba Kevin Joshua Solorzano Hernández. Él pues fue enjuiciado por el delito de asesinato y perjuicio del fiscal Edwin Giovanni Eguigune. Y tentativa de homicidio en contra de una víctima protegida, pero ha sido absuelto, ha sido declarado inocente por un juzgado con jurisdicción nacional. Con este informe totalmente en directo desde el Poder Judicial, retorno con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes Giovanni, gracias por este informe desde el Poder Judicial.